¡Corran en el corredor! ¡Corran! ¡Oigan, idiotas! ¿En dónde están? Disculpa, no encuentro mi nombre. Soy nuevo. Tú no debes hablarlos. Eres Escoria, ¿verdad? Es que no lo sé. Claro que es, Escoria. No me dejas ver, tú, Escoria. ¡Corran! Este es tu lugar. Libros y revistas aquí. Comida en el casillero. Recortes por aquí, ¿ok? Quiero recordarles a todos que no se permiten conservas aquí, excepto fruta enlatada y también habas cocidas. ¡Cierren la boca! La lista de labores ya está hecha. La lista de comedor y ejercicios en cinco minutos. Continúen. Ven arriba, Bobby. Queremos acariciarte. Ustedes dos, vayan arriba y compórtense. Y tú, Phillips, deja de lucirte. No me estoy luciendo. Necesitas un corte. ¡Es un arma de rayos! Dios, Estefans, qué ignorante. Cualquiera sabe que es un quemador de barros. Le limpia la cara en un par de segundos. De hecho, es un telescopio refractor de seis pulgadas. Pues, conocí a una fantástica mujer en el East End, recorriendo los pups. ¿Has ido a esos pups? Deberías ver a esos encantos bailando. Muestran sus calzoncillos. Se los quitan casi al final. Dile, que van a inspeccionar nuestros miembros. Oiga, ¿no trae puesto el chaleco, o sí? Pásale un mensaje a Biles. Biles, ¿por qué eres tan raro? Biles, ¿por qué eres tan raro? Biles, ¿por qué eres tan raro? Cállense los dos, estúpidos. En este periodo solo tengo una cosa que decirles. Una regla. Síganla y les va a ir bien. Y es la siguiente. Trabajen. Jueguen. Pero no mezclen las dos. Quiero a sus compañeros jefes en mi estudio después del descanso. Ah, ¿qué tal la India? ¿Le gustó? Excelente. Bridges. Bridges, yo me encargaré de la clase de administración de empresas este periodo. Espero que no le moleste. ¿Sí? Claro que sí, director. Quisiera... Un momento, Kemp. Los jueves saldremos tarde, ¿entendido? Sí. Kemp, lo siento. Sus ensayos de vacaciones. Grades. Adorable. Kitting. Bien, al fin te esforzaste. Denson. Mal. Cox, Stephans, repartan. Temo, Michael Travis, que perdí tu ensayo en el túnel Mont Blanc. Los lados de uno son iguales a los del otro. Los ángulos de uno equivalen a los ángulos del otro. No, no se dice I'm, Chippy Wood. Es Chippy Wood. Cuando Roundtree te cuestione, debes hablar perfecto. Cualquier titubeo ya estás acabado. Ahora la ciudad y no te equivoques. Chicas de ciudad. Nenas citadinas. Secundaria. Borrones. Los demás. Patanes. Inútiles. Graves. Jackson, Pierce y Kitting. Le dije a todos los muchachos que será una blanca Navidad. Y yo siempre acierto. Es mi especialidad. Me agrada, Johnny. Tijera. Tijera. Piedra. Papel. Tijeras. Piedra. Papel. ¿Tu mamá vendrá el día de los fundadores? Sí. Vendrá con su nuevo esposo. Mi nuevo papá. ¿Y cómo es él? La verdad, creo que no están casados. Y eso me da igual.